Las partes tienen un inconveniente a la opción respecto de que se realicen por secretaría la lectura del veredicto. No, señor presidente. Las querellas, la defensa. ¿Cómo, señor presidente? ¿Hay alguna opción para que se realicen por secretaría del veredicto? Bien. Entonces, a continuación, se van a dar lectura al verano, al cual ha llevado el tribunal. Tanto, 8 de mayo de 2017, de los autos que se han debatido en el presente juicio. Experiente 1781-12, 1873-13, 1899-13, 4237-14, 4362-15, 4373-15. 4366-15, 4443-16. El Tribunal Oral de los Criminales Federales Alta, número 1, integrado por los señores jueces de Cámara, doctores Federico Santiago Díaz, presidente, Mario Marcelo Juárez Almaraz y Gabriel Eduardo Casas, en estricto cumplimiento del principio de congruencia, con disidencias parciales de los señores jueces de Cámara, doctores Marcelo Juárez Almaraz y Gabriel Eduardo Casas, conforme se considera, resuelve, uno, no hacer lugar a los planteos formulados por la defensa, con relación a la nulidad de la imputación de la parte acusadora, a la inconstitucionalidad del artículo 80 del Código Penal y a la prescripción de la acción por los hechos investigados en las presentes causas, por configurar la categoría de delitos de lesa humanidad, y en función de ello, resultar imprescriptibles, conforme se considera. Segundo, declarar la inconstitucionalidad del artículo 19, inciso 4 del Código Penal en la presente causa, y en consecuencia, no hacer lugar a los pedidos formulados por la querella, encuentro por la memoria de la verdad y la justicia de la provincia de Salta, con relación al cese de las jubilaciones otorgadas por el Estado a los condenados, conforme se considera. Tres, condenar a Miguel Raúl Mentir, de las condiciones personales que constan en autos, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales por igual tiempo que el de la condena y costas, por resultar autor mediato de los delitos de, 1, homicidio agravado por el UOC y por haber sido cometido cuando es un curso premeditado de dos o más personas, artículo 80 y ISO 2 y 6 del Código Penal, reiterado en 19 oportunidades cometidas en perjuicio de Carlos Humberto García, Norester Sarabia, Carlos Alberto Rivero, Pedro José Tufiño, Mario Bernardino Bruno Orellana, Sergio Gonzalo Copa, Santos Abraham Brannica, David Reina de Aupaz, Silvia Ruzzaez de Huista, Reinaldo Isola, Luis Eduardo Besopatrón, Felipe Burgos, Carlos Enrique Muscalcina, Oscar de Alberto Bianchini, Néstor Miguel Díaz, Carmen Berta Torres, Francisca Delicia Torres, Raúl Benjamín Osores y Miguel Ángel Arra. 2, privación ilegítima de la libertad grabada por el uso de violencia, artículo 144 y ISO 1, grabado en función de los artículos 142, ISO 1 del Código Penal al tiempo de los hechos, en una oportunidad cometida en perjuicio de Miguel Ángel Arra. 3, privación ilegítima de la libertad grabada por el uso de violencia, por prolongar indebidamente la detención sin poner a la persona a disposición competente, tratando de ser un funcionario público, actuando en abuso de sus funciones. Artículo 142, inciso 1 y 5, artículo 143, inciso 2, 144, bis, inciso 1, 45 y 55 del Código Penal, reiterada en 19 oportunidades cometidas en perjuicio de Carlos Alberto García, Nóra Esther Sarabia, Carlos Alberto Rivero, Pedro José Tupiño, Mario Fernandino Luna Orellana, Sergio Copa, Santos Abraham Garnica, David León, Silvia Ruzza, Reynando Isola, Luis Eduardo Rizopatrón, Felipe Burgos, Carlos Enriquez Moscalcina, Oscar Alberto Bianchini, Néstor Miguel Díaz, Carmen Berta Torres, Francisca de Giza Torres, Luis Ernesto Amaní, Juana Isabel López. Inclusión ilegítima de la libertad cometida por el uso funcional, terriblemente agravada por el empleo de violencia y amenazas, por su duración de más de un mes. Artículo 144, bis, inciso 1, y esto con párrafo de la ley a 3.861, en función del artículo 142, inciso 1 y 5, ley 20.642, reiterado en tres oportunidades cometidas en perjuicio de Ángel Antonio Juárez, Raúl Guedalino Sores y Aldo Víctor Belandi. Todos en concurso real, artículo 12, 19, 29, inciso 3, 40, 45 y 55 del Código Penal. Artículo 531 y componente del Código Procesal Penal de la Nación, conforme se considera. Cuarto, condenar a Héctor Ríos de Leñú de las condiciones personales que constan en autos, en la pena de prisión perpetua y en la meditación absoluta y perpetua, accesorios regales por igual tiempo que en la condena y consta. Por resultar autor inmediato de los delitos de uno, homicida grabado por alemosí, por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas. Artículo 80, inciso 2 y 6, reiterado en tres oportunidades, en perjuicio de Silvia Ruth Sáenz de Huistas, Nicolás del Valle Montilla, Juan de Dios Ortiz. Y dos, privación ilegítima de la libertad grabada por su calidad de funcionario público y el abuso de esa condición, sin cumplir con las fieles formalidades, así como la prolongación indebida de esa detención, sin poner a las víctimas en disposición de un juez competente. Artículo 141, 143, inciso 1, 142, perdón, inciso 1, 143, inciso 2, 144, bis, inciso 1, del Código Penal vigente al tiempo de los hechos, reiterado en tres oportunidades, en perjuicio de Nicolás del Valle Montilla, Silvia Ruth Sáenz de Huistas, y Juan de Dios Ortiz. Por resultar autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad grabada por su calidad de funcionario público y abuso de esa condición, y sin cumplir con las formalidades, así como la prolongación indebida de esa detención, sin poner a las víctimas en disposición de un juez competente. Artículo 141, 142, inciso 1, 143, inciso 2, 144, bis, inciso 1, el Código Penal vigente al tiempo de los hechos, en perjuicio de Rodolfo Alperos de Larazán. Privación ilegítima de la libertad grabada por haber sido cometida con violencia y amenaza, por haber durado más de un mes y por su calidad de funcionario público. Artículo 142, inciso 1 y 5, función del artículo 141, 144, bis, inciso 1, el Código Penal vigente al tiempo de los hechos, reiterado en perjuicio de Ángel Antonio Juárez, todos en concurso real. Artículo 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41 y 55 del Código Penal. 531 y concordanza del Código Penal de la Nación, conforme se considera. Quinto, condenar a virtud y molestomendía, y las condiciones personales que contan en autos, a la pena de prisión perpetua, ni habilitación absoluta y perpetua, accesorios legales por igual tiempo que el de la condena y costas, por resultar autor mediante de los delitos de homicidio grabados por el Evoci, por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, artículos 80, inciso 2 y 6, todo el Código Penal, reiterado en dos oportunidades, en perjuicio de Raúl Humberto Machaca y Daniel Roberto Loto Zurita, y privación ilegítima de la libertad grabada por el uso de violencia y por el tiempo de duración, por prolongar indebidamente la detención sin poner a la persona a disposición de un juez competente, tratándose de un funcionario público optando en abuso de sus funciones, artículo 142, inciso 1, 143, inciso 2, 144, inciso 1, 45 y 55 del Código Penal, reiterado en dos oportunidades, en perjuicio de Raúl Humberto Machaca y Daniel Roberto Loto Zurita, todos en concurso real, artículo 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41 y 55 del Código Penal, artículo 530, 531, incongordante del Código Procesal Penal de la Nación, conforme se considera. Sexto, condenar a los porquillitos de las condiciones personales que constan en autos a la pena de prisión, perfección, 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 accesorias legales, por igual tiempo que el de la pandemia y costas por resultar a todos mediante los delitos de homicidio agravado por el negocio, por haber sido cometido con un concurso premeditado de dos o más personas, artículo 86 del Código Penal, reiterado en cierta oportunidad en el perjuicio de Carlos Humberto García, Norester Sarabia, Carlos Alberto Rivero, Pedro José Pupiño, Raúl Humberto Machaca, Daniel Roberto Loto Zurita, y Miguel Ángel Arra. Dibasión y legítima de la libertad grabada por el uso de violencia, artículo 124 y inciso primero, grabada en función de los artículos 142 y inciso primero del Código Penal a tiempo de los hechos, en cierta oportunidad, convencido en perjuicio de Miguel Ángel Arra, Carlos Humberto García, Norester Sarabia, Carlos Alberto Rivero, Pedro José Pupiño, Raúl Humberto Machaca, y Daniel Roberto Loto Zurita, todos en concurso real, artículo 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41 y 55 del Código Penal, artículo 530 y 531, y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, conforme se considera. Séptimo, condenar a Diego Alberto Alejandro Varas, de las condiciones personales que constan en autos, a la pena de 5 años de prisión, inhabilitación absoluta por el igual tiempo que el de la condena, inhabilitación especial por el tiempo que el de la condena, accesorias legales por el igual tiempo que el de la condena, y costa por resultar actor mediante del delito de privación ilegítima de la libertad grabada por su calidad de funcionario público y el abuso de esa condición, artículo 124, inciso primero del Código Penal, vigente a tiempo de los hechos, en perjuicio de Raúl Benjamino Sores, artículo 12, 19, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal, artículo 520 y 531, y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, conforme se considera. Octavo, condenar a Arturo Andrigal, de las condiciones personales que constan en autos, a la pena de cuatro años de prisión, inhabilitación absoluta y accesorias legales, por igual tiempo que el de la condena y costa por resultar partícipe secundario del delito de privación ilegítima de la libertad grabada por haber sido cometido con violencia y amenazas, artículo 141, inciso primero del Código Penal, cometido en perjuicio de exigir y argumentos de Huitas, artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal, artículos 530 y 531, y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, conforme se considera. Novena, mantener la situación procesal de los condenados, conforme se considera. Décimo, poner a disposición de la parte acusadora la prueba documental de la presente causa, para que la misma promueva las acciones que considere pertinentes. 11, fijar fecha de lectura de los fundamentos que con el presente constituyen la sentencia, para el día 26 de junio de 2017, ahora 12, conforme al artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación, 12, que los policías se notifiquen 6 por solicitaría para que este planilla de justas y conflicto de pena, final, firman los doctores Gabriel Eduardo Casas, Mario Barcelos, Párez Amaral, Federico Santiago, guías, con el temí del inmediato. Gracias, señora secretaria. El juicio ha terminado, se levanta la audiencia. Cárcel común, perpetua y efectiva, y un solo que nos diga por las calles de Argentina. Cárcel común, perpetua y efectiva, y un solo que nos diga Argentina. Cárcel común, perpetua y efectiva, y un solo que nos diga por las calles de Argentina.